Mujer Mujer Que murió Y ahora se encuentra Con Dios Dolores, dolores Que tristeza Dejaste Dolores, dolores Que amargura Tan grande Aún recuerdo Su voz Su mirada Un poco triste Su forma De platicar Su forma de platicar Nos caía De muchos chistes Dolores, dolores Dolores Que tristeza Dejaste Dolores, dolores Que amargura Tan grande Y a tu muerte Y a tu muerte Fue triste Tu cuerpo Muy demacrado Y yo le pido Mi Dios Y yo le pido A mi Dios Que haya Que haya Perdonado Dolores, dolores Que tristeza Dejaste Dolores 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 Que amargura Tan grande Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor É Que dolor Eres Que dolor Te Te Gracias por ver el video.